qué tal cómo estás hoy vamos a aprender a hacer este punto de encaje muy elástico muy fácil apto hasta para los más novatos y que sólo tiene dos pasos que se repiten todo el tiempo y todas las vueltas son iguales así que es súper fácil vamos a empezar para tejer este punto necesitamos montar un número múltiplo de 4 por ejemplo 4 x 3 12 más 2 puntos de orillo 14 puntos por ejemplo primero vamos a verlo en estilo inglés tengo 14 puntos te dejo el primero del derecho que es un punto de orillo y hago deslizar deslizar montar estos dos sobre la aguja y los dejo juntos del derecho ahora hago una cosa que es uno de los aumentos que vimos hace tiempo que se llama hacer uno hacia la izquierda la hebra que está entre los dos puntos que no es un punto es esta rayita que los une se monta sobre la aguja y se pasa así y se teje del derecho y ahora dos revés eso es todo lo que hay que hacer vamos a repetir deslizar deslizar tejer estos dos puntos del derecho luego hacer uno hacia hacia la izquierda la barrita que une a los dos puntos se monta sobre la aguja izquierda la tejo del derecho y dos revés otra vez deslizar deslizar tejer los dos puntos del derecho y la barrita que está entre los dos puntos la monto así sobre la aguja izquierda para que sea más fácil esta la paso y hago un punto del derecho y dos revés y el último que es el punto de orillo lo tejo del derecho ahora la siguiente vuelta es exactamente igual primer punto punto de orillo del derecho hago deslizar deslizar los vuelvo a montar y los tejo juntos del derecho la barrita que une no un punto sino esta que une a los dos puntos la monto sobre la aguja izquierda paso esta aguja por detrás y tejo el punto del derecho y ahora estos dos del revés eso es lo que está entre asteriscos en las instrucciones es decir lo que siempre se repite volvemos a empezar deslizar deslizar en la aguja izquierda y los tejo juntos del derecho la barrita que une a los puntos la monto sobre la aguja izquierda pongo esta aguja por detrás y tejo el punto del derecho y dos revés deslizar deslizar en la aguja izquierda y los tejos juntos del derecho esta barrita sobre la aguja esta aguja por detrás del derecho y dos revés y el último punto del derecho y esto se repite todo el tiempo hasta el final ahora vamos a verlo en estilo continental en estilo continental una sola cosa cambia a ver primer punto del derecho dos puntos juntos del derecho en lugar de deslizar deslizar la barrita se monta sobre la aguja esto es igual y se teje del derecho y estos dos se tejen del revés eso es todo volvemos a empezar dos juntos del derecho esta barrita sobre la aguja y se teje del derecho y dos revés uno dos dos juntos del derecho dos juntos del derecho la barrita sobre la aguja y se teje del derecho y dos revés el último del derecho y eso es todo voy a tejer un poco más para que veas como queda aquí en esta lana gorda y aguja gordita y así queda mira la diferencia de cuando se trabaja en un hilo gordo y cuando se trabaja en un hilo muy fino es exactamente el mismo punto aguja 4 y aguja 10 espero que te haya gustado que lo pongas en práctica y pulgares arriba gracias por estar allí nos vemos en un hilo